¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Vamos a perder! ¡Llevan dos goles de ventaja y ya estamos en el segundo tiempo! ¡Ay, ojalá que el entrenador no me mete en el último momento del partido! ¡Ay, estoy tan nerviosa que hasta me quité los guantes para morderme las uñas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡No! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso me hizo reír y me relajó! Ahora me siento más tranquila y lista para defender la portería de mi equipo. Sí, venga, 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 por todo. ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo aparece! ¡Lo aparece! ¡Lo aparece! ¡Lo aparece! ¡Lo aparece! ¡Gracias! ¡Gracias!